Acá estamos en el Waterfall de Patterson Uy, como verán el ruido que habla Ay, wow, ese ruido que cae, my goodness Está pero tremendamente acá, como podrán ver, hacia abajo Es una caída tremenda Acá, esto está en la ciudad de Patterson Patterson, New Jersey En el centro de la ciudad, más o menos como unas cuatro cuadras O sea, hay muchos que de repente no han venido por esta área Está cerca, muy cerquita de la ciudad, de la avenida principal Esta que dice Peruvian Square, la avenida Perú Que también se pueden, digamos, decir, si se ubican de ahí Caminan directo Y pues eso les va a sacar a este río tremendo de paseo Mira cómo han quedado estos como palitos Hermoso, como hace la naturaleza, ¿verdad? Mira el agua, que ha quedado esto El hielo Como para...